18 medallas, entre ellas dos de oro, conquistó la delegación del departamento del Cesar en el Campeonato Nacional Abierto de Niveles de Quimnasia realizado en Ibagué. Sí, sí, la verdad muy, 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 pero muy feliz con los resultados. La verdad que yo creo que este es el premio al gran esfuerzo, a la disciplina, a la constancia de estas niñas. Y muy feliz definitivamente. No tengo palabras para describir esta primera participación a nivel nacional, en donde competíamos con departamentos como Atlántico, Cundinamarca, la sede que fue Tolima y Bolívar también. Entonces fue un evento que la verdad, feliz de los resultados. No tengo palabras definitivamente para explicar la emoción que siento en el desagradito de las medallas que tuvimos, y más porque tuvimos dos medallas de oro, que fueron en piso y en salto. Emocionada y feliz porque yo representé al Cesar por primera vez y también gané cuatro medallas y también estoy orgullosa porque mis compañeras también trajeron medallas. Estoy muy feliz porque pude traer cuatro medallas para mi departamento. Súper contenta, agradecida gracias a Dios, también agradecida con mis padres y a mis familiares que me apoyaron. Me encantó porque pude compartir con mis amigas y pude ganar una medalla. Este campamento, esta competencia, el torneo, nos inspiró a seguir compitiendo en otras posibles competencias, ya que ganamos todas medallas. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias!